Dale, espera El que quiera escucharlo bien, que se acerque, me cago en la puta Que no es tan difícil, simplemente es una sugerencia Así que más que nada, porque allí no se oye nada, pero aquí sí, es lo que tiene Y no hagáis mucho caso al Moroso, que por algo le llaman así Nada, nada, entonces está en destino, tío Oye chavales, un poco de ruido, eh, nos vamos, eh En Cantabria, en el Rápago, yo siempre lo que quiero Me da igual que de Bilbao, ya me vengan batalleros En serio, permite que aquí te rompa, a mí no me gana raperos Y menos con el nombre del Mortal Kombat Yo voy a decir, hermano, que lo que sueltas son cagadas Cuando vengo, me entetengo, con el verbo clavo espadas Tú te caes porque ver tu cara tan solo me da el cata Si tienes que representar a cada tabia me da que hoy no estás representada Mira chaval, tu nombre es el Rosón ¿Qué nombre es ese si pareces un maricón? Mírate mamón, como Mayweather Te voy a dejar la cara contra las cuerdas Te voy a dar y te voy a... Se te ha pasado el patrón, yo soy el Rosón Soy ese dronista que jamás saldrá en televisión Tú pillalo, amor Mortal Kombat, pero te voy a dar dos Dos días con un bate de béisbol ¡Oh! ¡Carly Queen! Mortal Kombat, tío fácil, hago la fatality ¿Quieres competir conmigo? Ya en el freestyle lo saco del rondo No me hace falta él porque yo solo os marco todos los combos Me sacas todos los combos, pero ¿qué me estás costando? Si cuando vengo, me entretengo, yo tiro los dados En la partida viva, tú ya estás perdida Mi saliva no se ha encontrado por los porros que me he fumado ¡Vámonos! Mira chaval, escucha esto al cale Haciendo lo que sale Con dedicación, mis rimas te meto Yo hago el freestyle Así que retírate de esto que tú no vales Te me estás contando ya A mí me la pela El papo se trapa y eso que solo está en primera Es el cale Tú a la calera soas Porque lo hago en un soa No es la rima española Ahora mismo eres un bocón Tu saliva no la has encontrado Porque estaba dentro de la boca del rosón ¿Quién es conveniente? Mira, esto ya se queja Tu película sería problemas de pareja ¡Eso! ¡Fortalo, chaval! ¡Fortality! Sí, sí, sí ¡Ah, ah! Eh, que te calles tonto Te remonto por una gaya Formo un terremoto en el rondo Con combos te callas Aquí no me das la talla Pedazo de canalla Vengo y me entretengo Concentro cual super saiyan ¡Oh! Mira, chaval Que no te enteras No te metas palo hondo Si contra nosotros No puedes competir, Mongo Retírate del rap Que a ti te faltan huevos Eres un pringao En el fin Última Es que ahora mismo vengo Tengo todo el puño Que me estás contando Yo te meto todo el puño Tú sapas la zapa Pero yo cojo y destruyo Tú eres el bota Aquí con Mini Juniors ¡Ee, tiempo! ¡Vale, compañeros! Seguimos con la gana de base Directamente ¡Vale, eh! Bueno, ahora empecéis vosotros Ahora empecéis vosotros ¡Vale, mi gente! ¡Vale, mi gente! ¡Vale, vale, vale, vale! Ahora mismo yo empiezo con la improvisación Que me están contando Que me ha cogido bien el patrón ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh, vale, vale, vale! Por eso, bájalo Eh, espérate Sabes que ahora mismo Cojo y ya confundo Que me están contando Sabes que este es el epicentro Vengo de difunto Sabes que ahora mismo Yo tengo todo el conjunto Joder, jurado No estoy retirado Ni español Pero ponme el punto Ah, en el free Sabes que ahora mismo Cojo, no pongo cierre Se pone así, se pone así Tienes complejo del puto FR ¿En serio, cabrón? ¡Vale, vale, 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 vale! Ya vengo ya aquí, ya Representaste como el culo En la full rap ¡Eh, que se cañen! Hermano, te profano Yo soy Beth, hermano Soy veterano Te jodo, enano Tú no eres un chaval de barrio Parecéis dos universitarios perdidos Y sin planes con amigos en verano ¡Oh! Mira, chaval, que haces con ese ritmo Si eres un fricao Y así la base se te ha ido Recírate Que no ves, mongo Pide ayuda a tu compa y el sino ¡Ajá! Mira Mira, microbio Te mato en laboratorio Yo, complejo BFR Tú eres el mini Nestorio ¡Oh! ¿Nest o real? No puedes con este estilo Taniquilo Vete para la ría ¡Oh! Vete para la ría Y ahora mismo taniquilos Yo no me voy a la ría Y si me voy a la ría Estos dos, yo me tiro ¿En serio, cabronazo? Y ahora mismo ¿Qué me vienen estos mongolos? ¡Joder! Es normal que te trabes Y si ya me los follos Yo soy rock Con tus putas parrafadas Hermano, calan los casquillos Tú te caes en la cala 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 sin calzoncillos En verdad vienes de chiquillo Tío, suena frío, crío Me miras al río Junto a Marta de Castillo ¡Oh! Mira, chaval Si me he mentido Como las coladas Tú eres un pringo Te comparas a Marta de Castillo Pero rírate Si eres un puto Me lo rastrillo Tú con Marta de Castillo Yo lanzando los casquillos Para tener una colabo Con Simón Chen Y Salón en Estribillos Yo también puedo hacerlo tocar Te da un infarto Vete pa' tu cuarto ya, chiquillo ¡Última! ¡Marta de Castillo! Yo soy aquí un dolcel Si tu madre se saca los perros del coño Subo como Rapunzel ¡Oh! ¡Joder! Si contra mí esto es el sí Ya no me van a poder vencer ¡Siete! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Siete! ¿Lo tenemos curado? Vale De la larga de mostrar más ¿Vale? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva Andrés Sone y Sino! ¡Ruido para ellos!